Se encuentra disponible la boletería para el partido que jugará la máquina amarilla del local frente a Once Caldas el próximo domingo 8 de mayo. La boletería será comercializada a un precio mínimo de 10.000 y 15.000 pesos con el fin de convocar a la afición petrolera a acompañar al equipo en este partido decisivo. De igual forma, Alianza Petrolera informó que los niños de 5 a 16 años tendrán entrada libre al estadio siempre y cuando asistan con la camiseta del equipo.